Lo relacionado con nuestra comprensión del amor incondicional. El chakra del corazón es el lugar donde podemos experimentar, conectar con la compasión y la libertad de todo, de toda atadura. A través de este chakra estamos conectados con la vibración de nuestro planeta, la mamá tierra, Pachamama. Siente esto en ti. Siente esta conexión. Aclárate lo que quieres hacer ahí con tu sonido y tu intención. Y vamos a utilizar la vocal A, A, por supuesto, expansión. Inspirar. A, 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 A. A, 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 A.